¡Suscríbete al canal! ¡Llegaron bien por elaboración, aprovecharon la zona fuerte de salida que es Encinas-Landauri, muy bien Vilches, queriendo colocar el balón al parante izquierdo de un Ferreira notable también en su técnica de desvío. Mira cómo la pisa delante de Salazar Vilches para esa gran desviada del arquero, propuesta de la Alianza Universidad poner el balón abajo. El tiro de esquina al cobro, Landauri.